No importa si no venís conmigo, este viaje es mejor hacerlo solo, yo te voy a recordar todos los días. Lindo día que elegimos pa'l paseo, mamadera. Llueve en Toledo y mirá lo que estamos haciendo. Alto viaje, alta lluvia, no quedó otra. Zafamos, salió el sol en Toledo, ahora a porfar, vamos. Mazapá, miga, no sé, un montón de cosas más que me dijo el taxista. Vamos a darle caño, seguimos encordando de viaje. Acá encontramos algo, acá nos ponemos a comer. Ah, qué boludo, estaba grabando. Codorniz, a la Toledana, choriz ibérico, salchichón ibérico, calamares, algo de todo esto vamos a probar. Y los precios se ven buenos. Hay que ahorrar. Uh, tiene menú del día, buenísimo. No, voy para eso. Voy con 10 euros, seguro. Seguís grabando. Estás grabando, vuelvo. Tenés que aprender el botón. Qué boludo. De vuelta. No, 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 no. No nos dedicamos a la comida. ¿Me entiendes? Entonces... Pero necesitamos estar conectados también. Ya, hombre, pero... Hombre, ¿cómo tú me vas a engañar? Mira. Ah, ok. ¿Y el nombre? Ese se le da la cuanta señor. sopa castellana la sopa castellana tuvo más le falta un poquito sabor el arrocito y las migas las migas para atrás no me gustó nada de pan rallada no sé lo que es por ahí si no más pero no nada que ver un tintito valle del terzo sale con agua gaseosa el cerrito como se llama el cerdo como se llama carcamusa carcamusa parece buena o no y mira las codornices mía vamos con papas fritas a la francesa muy buena la carcamusa muy buena me encantó las codornices lo máximo la carcamusa muy buena está buena torta de chocolate el heladito en vasito de sal flan más cocolar está bueno yo voy a probar la natilla no, ese es flan no, jodeme está bueno está rico la natilla la feo la feo menos maria no tiene miga a bajar la comida con el vino al lado parece la 11-14 la feo la feo era mi vieja hobby me regaló el día soleado llevamos con lluvia y nos vamos a Toledo con el sol nos vemos en el próximo video poneme gusta suscríbete cuéntalo y compartilo con tus amigos los sabalones aparte del cartonero de la gastronomía dando vueltas por todos lados como cuando al Alberto